Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, me confirman que puedan ver la presentación, por favor. Ya se está viendo. Sí, señor, ya se está viendo. Bueno, empezamos porque donde estoy la conectividad es pésima, entonces tengo que aprovechar al máximo. Ya hablé con su compañera, la que no puede estar hoy. No hay ningún problema con ello. Bueno, vamos a hablar sobre neumonía en pediatría. Entonces, ¿qué tan importante es la neumonía en pediatría? ¿Qué lograron leer ustedes? Pues, doctor, se habla que va a ser la primera causa de muerte de niños menores de 5 años. Muy bien. ¿Algún otro aporte? Bueno, es la principal... ¿Alguna otra cosita que quieran decir? Bueno, entonces, la neumonía, como ustedes bien vieron, lo leyeron al derecho y al revés, es la principal causa de morbid mortalidad en el medio del médico en general. El META tiene una incidencia de neumonía también alta y los departamentos con dificultades en el acceso o en la adecuada atención son los que se ven más golpeados con esto. Entonces, efectivamente, la neumonía, que tiene una etiología muy amplia, de las cuales ya vamos a hablar, es la causa de morbid mortalidad a nivel mundial. Bueno, por lo menos leímos y tenemos nociones de ello. Quiero que memoricen esta imagen que les estoy colocando acá. Es una niña con una neumonía, con una dificultad respiratoria severa, porque ustedes van a tener que enfrentar, y eso que es una paciente mayor de 5 años, y eso que ustedes van a tener que enfrentar a esta patología muy frecuentemente. Esta presentación la organicé de tal manera de dárselo lo más graneadito posible, porque el concepto entre clínica y paraclínicos es muy complejo y no podemos decir que un paciente va a tener cierta sintomatología y que es ello. Vamos a hablar sobre unas definiciones y vamos a ir viendo el tema. Entonces, ¿quién me quiere definir qué es neumonía? Nosotros, el inflamatorio del parénchima pulmonar. Bueno, entonces, para poder tener una definición, tenemos una gran dificultad y es en el enmascaramiento de la sintomatología clínica y radiológica del paciente pediátrico. Entonces, la definición es una infección aguda del tracto respiratorio inferior, con una duración inferior a 14 días o inicio de los últimos 14 días adquirido en la comunidad. Esta es la definición de neumonía adquirida en la comunidad, ¿ok? Que va a producir toda su dificultad respiratoria con afectación a nivel del parénchima pulmonar. Muy bien. Bueno. Entonces, epidemiológicamente hablando, tenemos que la neumonía adquirida, vamos a hablar sobre las neumonías adquiridas en la comunidad, las neumonías virales o atípicas y una subclasificación en general de neumonías, porque en neumonías hay varios tipos de neumonías, ¿ok? Entonces, como ya habíamos dicho, efectivamente es una de las infecciones más frecuentes en la infancia. Casi es de 4.000 casos en 100.000 niños al año. La mortalidad de esta principalmente está en los pacientes pediatras, es casi nula en los países desarrollados. En nuestro medio, como es un país muy subdesarrollado, con dificultad para los esquemas tanto de vacunación como de prevención y hacinamiento, pues las tasas de mortalidad son mucho más altas. Es responsable del fallecimiento anual de 2 millones, imagínense, de chiquis, ¿listo? Una tasa de mortalidad un poco alta, un 20% nada más. Y niños sanos, a pesar con esquemas de vacunación y todo, que se van a complicar con derrames cerebrales en piemas, pueden llegar al 3%. Es así que la prevención efectivamente es una de las mejores herramientas que tiene el médico para evitar la diseminación de esta misma. Entonces, el 12 de noviembre es el Día Mundial de la Neumonía. Habla que hay más de 9.000 muertes en niños menores de 5 años. Esto es a nivel mundial y 151 millones de nuevos casos cada año. Entonces, la dificultad y la evolución de las bacterias y de los virus que están encargados de ella, como el metaneumovirus, que ustedes me van a hablar ahorita claramente, hacen que sea más complejo el abordaje terapéutico y el control del mismo. ¿Qué factores de riesgo hay ahí? Entonces, todo paciente en edad pediátrica, con los factores de riesgo que ya se tienen, son ítems los cuales son proclives a que tengan co-infecciones. Recordemos un poquitico que las neumonías, principalmente según el grupo etario, están en un porcentaje por virus incitial respiratorio, pero en el otro están por estretococoneumonia. Entonces, muchas de las infecciones suelen ser fusión virus-bacteria, que es algo que hoy en día está cogiendo mucho auge en la literatura, lo cual está haciendo que sea más complejo el abordaje de las neumonías. Entonces, factores de riesgo. Tenemos la prematuridad, el tema de la nutrición, asma, pacientes con asma y hiperreactividad bronquial, antecentes de otitis media y que hayan requerido tratamientos con tubos de timpanostomía, el tema de hacinamiento, el tema de asistir a guarderías. ¿Por qué hago énfasis en el tema de asistir a guarderías? Porque acá es donde más incidencia hay de contagio y de mortalidad en nuestros pacientes pediátricos. En los pacientes mayores y en adultos se asocia el uso de los antiácidos con mayor asociación de riesgo para neumonía. Entonces, los mismos, los que ya hemos dicho, el tema ambiental es problemas de desnutrición. Entonces, también el tiempo en las estaciones, claro que no las tenemos muy marcadas acá, pero se asocia más al inicio de los picos de invierno, que es cuando más aparecen los virus, ¿ya? Por ustedes está bien conocido el tema del virus incitial respiratorio, que ya ahorita me van a comentar cómo es que actúa este señor, porque él nos va a permitir hablar también de bronquiolitis y la coinfección a nivel de otitis media de la bronquiolitis y del virus incitial respiratorio con el esterotococoneumonía y en el tracto respiratorio. Bueno, ya vamos para allá. Entonces, el virus incitial respiratorio es el principal virus asociado a ello, pero no es el único. Logré encontrar esta excelente presentación que habla sobre la infinidad de virus que tenemos. Tenemos el virus de la influenza, ¿ya? Todo esto depende de la relación con pandemias, el parainfluenza, que están asociados más en otoño, los rinovirus, que están presentes en todos los picos respiratorios normales. Se asocia o tiene un potencial epidémico los rinovirus con la incominciación en el tema escolar y los adenovirus, no hay un patrón definido, ¿ya? Está frecuente en los primeros seis meses. Este se asocia mucho a los temas de bronquiolitis, el adenovirus. El metanomovirus es uno que viene cogiendo mucho auge y mucha fuerza a nivel epidemiológico y de incidencia por las cápsides y las mutaciones que está haciendo a nivel del tracto respiratorio. Entonces, es el que más nos está incrementando la incidencia y haciendo que hayan asociaciones entre este y derrames pleurales. El tema del esterotococo neumonía, pues ya sabemos que es por factores climáticos y este está por fuera de meses veraniegos, ¿listo? ¿Con qué serotipos? El 1, el 5 y el 14. Y tenemos el tema de micropasma neumonía, que es con una epidemia cíclica cada tercer a séptimo año y a finales de verano y comienzos de otoño. Entonces, este tiene alta transmisibilidad, el micropasma neumonía, del cual vamos a hablar ahorita. Vamos a tocar unos temas sobre definiciones, porque definiciones hay varias y pensamos que neumonía es solo la inflamación del parénchima y hay unas variaciones, ¿ok? Entonces, neumonía o bronconeumonía, como lo decía el doctor muy acuciosamente, es la infección. O la inflamación del parénchima pulmonar, que va a estar con una afectación variable a nivel de los alvéolos, el espacio interstisal y a nivel bronquial. O sea, que es la afectación de todo lo que va a ser el parénchima pulmonar. ¿Qué es la neumonía bacteriana y qué es la neumonía viral? Entonces, la neumonía bacteriana o típica habla de un proceso neumónico en el cual va a haber presencia bacteriana, a ver que la redundancia a nivel del pulmón, todo esto identificado por función pulmonar a nivel secreción bronquial o a nivel de los fluidos normalmente estériles, como es el tema de sangre o líquido pleural, ¿ok? Y en esta va a haber unos anticuerpos específicos tipo IgM o curva ascendente hacia la IgG, ¿listo? Entonces, en pocas palabras, la neumonía bacteriana o neumonía típica es debida a la infección por bacterias que están a nivel extracelular, a nivel de los alvéolos, y van a causar reinflamación y exudad de líquidos en el espacio lleno de aire a nivel de los pulmones. ¿Qué es la neumonía bacteriana atípica, entonces? Entonces, en esta son infecciones de origen viral y micoplasma que van a afectar el tabique alveolar, ya produciendo disminuciones en su sintomatología, las cuales vamos a ver más adelante, y vamos a encontrar unos hallazgos notables más notables que en la neumonía bacteriana. Entonces, la neumonía atípica es la infección del paréntema, cuyas manifestaciones clínicas van a ser a un complejo sintomático que va a haber, en este no va a haber fiebre, ¿listo? No va a estar afectación a nivel general, pero sí va a haber afectación a nivel muscular, va a estar muy afectada la parte, van a desarrollarse en miocitis, ¿listo? Y hay componente obstructivo a nivel bronquial, más que las habituales. Como ya habíamos dicho, ¿La neumonía espectoración gris? Ya, ya voy para allá, espérame un segundito, ya la tengo aquí adelante, te la digo, ¿listo? Entonces, la neumonía adquirida en la comunidad es la que prevalece en la comunidad, ¿listo? Que han estado internados recientemente en un periodo arbitrariamente inferior a 60 días. Pero en esta tenemos tres síndromes, que es la neumonía típica o bacteriana, la típica que es producida inicialmente por virus o bacterias, y hay una neumonía no clasificable que no cumplen ni los dos primeros criterios anteriormente descritos. Hay una neumonía que habla de la neumonía neonatal, que es la que típicamente se va a presentar en los tres primeros días de vida del paciente, y esta se va a dar por una aspiración intrauterina del líquido apniótico infectado, ¿listo? La transmisión netamente trasplacentaria. Y la neumonía complicada es la infección a nivel del parénchima pulmonar, con unos efectos patológicos secundarios que van a ser el tema de abscesos, derrames pleurales y empiemas, los cuales ya les voy a comentar. ¿Listo? Entonces, la etiología, como ya habíamos dicho, bueno, antes de eso, ¿cuál es la etiología de la neumonía típica, mi doctor? O sea, ¿cuál es el agente causal, doctor? De la neumonía típica. ¿Típica? Sí, típica. ¿En cuanto a bacterias? En el paciente menor a tres meses, ¿cuál es el agente bacteriano típico? El estertococco neumonía. ¿Alguien más dice algo? Tengo entendido, doctor, si es el estertococco neumonía. Estertococco neumonía. ¿100% para arriesgar la nota? Sí, estertococco neumonía, los del grupo beta, estertococos. Muy bien. ¿Y el viral? El virus incitial respiratorio, ¿no? ¿En menores de tres meses? Sí, señor. Sí, menor de tres meses es el virus incitial respiratorio y menor de un mes es el citomegalovirus, pero es menor de un mes, ¿no, doctor? Muy bien, doctora. Muy bien. Ok, están listos para el quiz. Muy bien. Entonces, la etiología, entonces la prevalencia de esta neumonía es del 14 al 62% más elevada en niños menores de dos años. El virus incitial respiratorio, efectivamente, es el virus más frecuente en ellos. Se han relacionado a la neumonía, como ya les había comentado, el tema de los metanomovirus y los bocavirus, que estos están cogiendo un terreno agigantado, valga la redundancia, y es por las vicariaciones que están presentando a nivel de la matrix extracelular. Realmente este es el tema de los metanomovirus. Los están estudiando y ahorita con el tema de la pandemia están encontrando unos hallazgos. Todavía no nos han podido dar los metanálisis definitivos, pero parece que las cápsulas de ellos suelen ser más agresivas. El estretococo neumonía, efectivamente, doctor, es el agente bacteriano más frecuente en la neumonía. Esta está sujeta a cambios provocados por la presión inmunitaria. El tema de las vacunas ha influenciado mucho. El tema de la influenza, del esquema de la vacunación con la influenza, mejoró mucho la respuesta y las complicaciones, tanto así que ya en la literatura casi no se habla de ella. Y entre el 20 al 30% de las neumonías realmente son causadas por infecciones virus-bacterias. Esta incidencia o esta asociación virus-bacteria, doctores, tiene una proyección casi a un 60-70% actualmente porque se está viendo cómo el estretococo y el virus incitial respiratorio están generando puentes y son los que están generando que estas neumonías y de una vez me salto un poquitico el tema y el tema de las otitis y las sinusitis sean más complejas. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Doctor, ¿eso no es por la pérdida de los cilios, doctor? ¿Que en las neumonías se pierden los cilios y eso permite el paso de bacterias y que en las infecciones virales, entonces, al dañar los cilios, se permite como la sobreinfección por bacterias? En parte sí, doctor, pero eso tiene que ver con el receptor TLR4, que es el que hace la activación de los lipopolisacáridos y de los ácidos lipoteicoico y eso lo que hace es que induce el crecimiento bacteriano. ¿Listo? Ya ahorita hablamos sobre el virus incitial un poquitico por encima de eso, pero sí es por ahí, doctor. Muy bien, ¿ya? Pero es respecto a los receptores, el TLR4, que es el que actúa, donde actúa principalmente el tema de los virus, en especial el virus incitial respiratorio. ¿Listo? Pero bien, bien, está muy buena la pregunta, doctor. Entonces, vea. Entonces, conclusión. Como decía la doctora muy juiciosamente, en el paciente neonato menor a un mes, que eso es pregunta de examen, la principal bacteria efectivamente es el estreptocococobetamolítico del grupo B. También encontramos la querichia coli y todo el tema de las bacterias GAN negativas. Y en los virus te encontramos el citomegalovirus inicialmente y después el virus incitial respiratorio. Pero a partir del tercer mes empieza el virus incitial respiratorio a coger una influencia, una influencia, a coger una marcada tendencia a estar presente ¿Listo? Y a nivel bacteriano, efectivamente ya viene el estreptocococomoneumoní, el tema de la clamidia, que ya hablamos sobre sobre la neumonía febril del lactante y el tema de bordetela y listeria. ¿Listo? Bueno, este era un resumen sobre algunos agentes, dependiendo de la edad, los más frecuentes. Bueno, como ya lo habíamos dicho, entonces, según los grupos de edad, tenemos el estreptocococobetamolactia, la listeria monocitis, enterobacteria y citomegalovirus. En el paciente de tres semanas a tres meses tenemos la clamidia tracomatis, la que produce la neumonía, la neumonía febril del lactante, el virus respiratorio. De tres meses a cuatro años, efectivamente, pues ya viene el virus incitida al respiratorio, el estreptocococomoneumoní y los germes ya menos frecuentes, que es el pyogen sin fluenza neumoní. Y así sucesivamente hasta los cinco a quince años que tenemos el neumoní y el micoplasma neumoní y el estreptocococomoneumoní como los principales agentes. ¿Listo? Entonces, les saqué las tres imágenes para que les queden claras cuáles son los agentes que están más presentes en ellos. Esto, como está en el libro de Pediatría al Día, que es de donde contestó la doctora muy juiciosamente, es un resumen muy acucioso. Si se pueden dar cuenta, hay muchas bacterias o hay muchas opciones de que se pueda infectar nuestro paciente pediátrico. Por eso tenemos que ser muy acuciosos. Entonces, ¿qué gérmenes comunes hay acá? Entonces, los gérmenes comunes que están de origen bacteriano principalmente está el estreptocococomoneumoní. Este agente es el más predominante, es el que más genera destrucción, es el que más genera complicaciones, es el que nos produce los empiemas, los derrames pregulares, todas esas complicaciones, y es el que más tenemos que tener acucioso. ¿Listo? A nivel de lactantes y preescolares, pues, es la principal etiología y la primera etiología bacteriana en pediatría, de estos hay 90 serotipos. Y de estos 90 serotipos, cada uno genera una complicación y el gran problema es que no genera memoria inmunológica. Eso hace que el paciente, para que pueda resolver la incidencia del estreptocococoneumoní o de la neumonía por estreptocococoneumoní, tendría que tener 90 veces neumonía para sí mismo y generar algo de memoria inmunológica. Entonces, imagínense cómo es de complejo en el tema de infectología pediátrica este señor. Tenemos el hemófilos de influenza tipo OE, que ese era más frecuente de lactantes, pero por el tema de la vacunación se ha disminuido considerablemente su frecuencia, tanto así que los libros de infectología y pediatría ya hablan de su desaparición casi por completo. Tenemos el micoplasma, que este es el que se asocia con un comportamiento más epidémico, más agresivo, es más frecuente a nivel de las edades escolares y con menor frecuencia a nivel de las edades preescolares. Y tenemos el hemófilos influenza, el estreptocococococcus, clamidia, que ya los vamos a hablar. Entonces, aquí me hizo falta, pero este 63% habla sobre el virus incitial respiratorio. ¿Listo? Tiene un 63% de incidencia del virus incitial respiratorio. Y el 14% hablaba sobre el estetococo neumonía. Entonces, virus respiratorios más frecuentes, tenemos el virus incitial, el virus de la pared de influenza, el adenovirus, el rinovirus. Estos representan entre el 30 al 67% de los casos y tienen mayor frecuencia de pacientes menores de 2 años, menores de 2 años con una prevalencia hacia la neumonía viral. Y estos son de resolución más factible. El estetococo neumonía, como ya lo hemos dicho, es la principal bacteria. Es a nivel de un tercio de las neumonías en pacientes menores de 2 años y que están con hallazgos radiológicos, los cuales vamos a hablar ahora. Y el uso de la vacuna antineumocósica ha disminuido la carga global de la enfermedad neumocósica. Y el micoplasma neumonía es el que está más asociado con el tema de neumonías atípicas junto con el neumococo, que está más frecuente a nivel de los escolares. Entonces, ¿qué pasa? El virus tiene tres vías, las cuales ya les voy a decir. Va a entrar por vía descendente en el tracto respiratorio, por vía hematogena. Va a llegar a la primera línea de defensa, lo cual va a activar los macrófagos alveolares. Estos macrófagos a nivel alveolar van a llevar y van a hacer una presentación a nivel de los neutrófilos. Con el tema de las citoquinas y de los polimorfos nucleares van a generar una congestión vascular, un exudado intralveolar y eso es lo que se llama la hepatización roja, la hepatización gris como tal. Va a generar un exudado purulento como tal y esto es lo que va a generar una alteración en el trastorno de la oxigenación. Hay que tener mucho cuidado porque el comportamiento con las bacterias es muy distinto al comportamiento con los virus. ¿Ok? Cuando veamos bronquiolitis vamos a ver las grandes diferencias. Entonces, lo que les comentaba, las vías de diseminación, la descendente, que es cuando se hace una deglución o cuando hay un cuadro respiratorio alto, ¿ya? Entre esos están los estreptococos y el homofilus influenza. Por la vía hemática está el tema del estafilococo dorado y de la cleopsia y la neumonía. Y por alteraciones anatómicas, pacientes que sufran de fibrosis quística o con tratamientos sismosupresores que puedan generar o facilitar el enlentecimiento a nivel del movimiento ciliar y que puedan generar un sitio idóneo para la colonización de los mismos. Y el tema de la aspiración en los casos con alteraciones en la deglución, parálisis, pacientes con parálisis cerebral o pacientes con epilepsia. Entonces, la localización anatómica de la neumonía está en una localización alta y una localización baja, ¿ok? Recordemos que los bronquios de la pequeña vía aérea se empiezan a formar a partir de la novena a la doceava semana. Entre la semana 13 a 16 viene el tema de los bronquiolos propiamente dichos y sobre la semana 23 ya se viene formando el tema de los acos alveolares, ¿ok? Entonces, la localización anatómica de la neumonía es dependiendo de la ubicación que empiece a afectar. En el tema de la laringotraqueitis o la tracheobronquitis, que vamos a ver, que es en el síndrome coqueluchoide, pues la afectación es una afectación mucho más alta, con una tos quintosa o una tos de gallo, pero cuando empieza a afectarse el tema de los bronquiolos va a ser más un tonido más sibilante y en el tema de la neumonía ya va a haber estertores, ya va a haber condensación, ya va a haber hepatización, los cuales van a ir variando cada uno en su presentación clínica. Por eso lo hicimos acá, ¿listo? Entonces, ya habíamos dicho, entonces el ingreso del patógeno va a haber un proceso inflamatorio a nivel de la secreción bronquial, va a haber edema, va a haber una disminución de la luz del mismo, esa inflamación va a generar un espasmo que va a llevar a una parálisis respiratoria que va a ser asimilada inicialmente con un cuadro asmático, con un cuadro broncostructivo, dependiendo del lugar va a haber, pues lo que ya hemos dicho, si había una bronquiolitis, neumonía, lobulillar o el síndrome de condensación, y todo eso se da porque hay una respuesta inflamatoria. Entonces, en esta respuesta inflamatoria van a haber unos mediadores de la inflamación, la interleuquina 6, la interleuquina 8, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1B, y ellos van a desencadenar un síndrome clínico de la presentación clínica como tal. Entonces, la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa lo que van a hacer es activar el tema de la fiebre, por eso va a haber una condensación, va a haber una migración de los polimorfos nucleares como tal, con la activación de la interleuquina 8, que la interleuquina 8 es una quenoquina, que va a ser el tema de necrosis y fagocitosis, por algo ya se va a incrementar, y va a haber un incremento en el factor estimulante de los granulocitos, lo que va a incrementar el tema de la circulación periférica a nivel de los leucocitos, y aquí es cuando va a haber fagocitosis y van a haber secreciones purulentas, y a nivel del macrófagos y los neutrófilos, con toda esa condensación y esa destrucción de los mismos, es cuando va a aparecer el tema de la hemoptisis, que era lo que decía el doctor anteriormente. Todo esto, muchachos, realmente es activado por la inmunidad innata, por la atracción de los neutrófilos, entonces aquí vamos a hablar de un amiguito que ustedes van a tener que familiarizarse muy bien con él, y es el virus incitial respiratorio, que es el que más se asocia con sus chiquis, y el que hemos dicho que se asocia con el estreptococonoma, y entonces, ¿qué pasa? Recordemos que el virus incitial respiratorio es un paramixoviridae, ya, de la familia neumoviridae, el cual tiene unas proteínas. Estas proteínas tienen una función, y es que la proteína N es la que rodea el RNA, que es una nucleocapside, tiene unas polimerasas, que son las que permiten adosarse, que son la proteína L y P, y tiene la proteína M, que tiene que ver con el tema de matriz. Esta, a su vez, tiene unas glicoproteínas, que actúan en el tema de la inmunidad, que son las glicoproteínas, la F, la G y la SH. Esto es más del tema de bronquiolitis, porque de pronto pueden estar un poquito perdidos, pero igual quería traerlo a correlación, porque aquí es donde empezamos a ver cómo este señor empieza a activarnos absolutamente todo, ¿listo? Entonces, y hay dos lipoproteínas que tiene, digo, hay dos proteínas no estructurales que tiene este señor, que son las NS1 y las NS2, que ellas son las que van a hacer el tema de regulación y replicación, y son las que van a inactivar el interferón I. Entonces, inicialmente viene la inoculación por vía aérea, ya, a nivel de las células epiteliales va a haber una difusión por vecindad, las cuales se van a activar dos proteínas de este virus, que es la proteína G, que es el del, que este se va a ubicar en el sitio de la CX3CL1, que va a activar las fractacilinas, que lo que va a hacer esta proteína G es una quimiotaxis, y la proteína F, que es la que decía el doctor, que ya ahorita llegamos allá, esta proteína, que ambas van a llegar a nivel de la célula epitelial, a nivel del citosol, van a activarse sobre unos receptores que es el TLR4, y estos van a activar una expresión a nivel del epitelio respiratorio. Al activar esta proteína F y los TLR4, también van a activar unos lipopolisacáridos y un ácido lipoteicoico, los cuales tienen mayor afinidad con las bacterias, por eso aquí cuando entra este señor, es que activa el terreno para que las bacterias cuando logren entrar, que están normalmente en el tracto respiratorio superior, puedan colonizar la parte inferior, y ahí es donde viene el tema de la unión virus-bacteria. ¿Listo? Entonces, ya estando en el citosol, estamos aquí en esta partecita, ya estando en el citosol, va a haber una transcripción y una activación en la traslocación del mismo, lo cual va a ser, por el tema de la transcripción, va a ser una producción de interferón 1-alfa-beta, ¿ya? Y por el tema de la transcripción, también va a activar la producción de interleuquinas con el receptor NFKB, ¿listo? En este van a mediar todo el tema de las interleuquinas, la 6, la 8 y la 1-b, lo cual va a ser necrosis y fagocitosis a nivel de la célula epitelial por medio del receptor CXL8 a nivel de la genoquina. ¿Listo? Todo esto que va a conllevar aquí en estos primeros tres días, que es cuando se deja matar las células respiratorias, replicar y todo, va a ser una respuesta netamente innata, ¿ya? Acá es donde van a traer los neutrófilos por inflamación por la vía aérea, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa después de esto? Sencillamente, las células dendríticas que están en la vía, en el aparato respiratorio, que ya están las células infectadas, van a activar los antígenos del virus incitial a nivel del VALT, del receptor VALT, ¿y qué es el receptor VALT? El sistema linfocítico que está asociado a mucosas. Esto va a estimular una respuesta de primer contacto efectora adaptativa del virus hacia el huésped. Eso quiere decir que el verraco virus entra a la célula y queda en los receptores. Entonces, los receptores de las células dendríticas, células epiteliales y los macrófagos, van a ir al sitio del TLR4 a hacer absorción y respuesta, ¿ya? Y todos ellos lo que van a hacer es inactivar el receptor del interferón 1 alfa, porque el interferón 1, el interferón I, perdón, lo que va a hacer es una activación de todo lo que van a hacer los receptores y va a considerar un estado antiviral, ¿listo? Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a inactivar la acción del interferón 1 y a su vez, pues al inactivarlo, va a bloquear la inhibición de la replicación viral, que eso es lo que hace el interferón I, ¿listo? Todo esto se hace por medio de las proteínas que antes les habíamos mencionado, que era la NS1 y la NS2. Entonces, en la respuesta de este virus con las proteínas, como bien dicen acá, a nivel del TR4 y CXCR1, lo que va a hacer es una respuesta innata en las células ciliares de los macrófagos, que es lo que dijimos acá, ¿listo? A nivel de la mucosa, en los primeros tres días las células dendríticas van a ser una activación del interferón, ¿listo? Y alfabeta de la activación fracturada, que es el sistema de producción de cirugía. Ok, esto ya lo habíamos dicho, que es cuando se activan todas estas cascadas inflamatorias, ¿listo? Y a nivel de la vía aérea van a haber antígenos del virus a sistemas de mucosas, el sistema linfático asociado a mucosas, que es el VAL, donde va a haber la respuesta innata con las migraciones de células. Ok, el virus va a haber a nivel negativo, lo que ya les comenté, los CD4, CD8, que es la respuesta adaptativa, que es cuando se presenta el antígeno acá, muy bien, a partir del día séptimo, y esta adquirida contribuye a la eliminación de la infección por los linfocitos 3, CD4, ¿listo? Entonces, hay que tener mucho cuidado acá, que es lo que de pronto está haciendo la mutación o el cambio viral, y es el tema del epitopeo del receptor TLR4, que se inactiva por medio de las proteínas NS1 y NS2. Ok, entonces ya, si podemos ver aquí, al final ya va a activarse el tema de la citotoxicida, que va a ir sobre la célula que ya está reconocida, que está infectada por el virus, pues se va a activar todo el sistema monocitomacrófago para hacer la apoptosis y la muerte, y se van a generar anticuerpos solo para esa cepa. Recordemos que este tiene 90 serotipos, ¿listo? Entonces, acá están las proteínas. Bueno, esto lo tenía que haber presentado antes de no, pero bueno. Entonces, lo que les comentaba, igual esto lo vamos a repasar nuevamente en bronquiolitis, no se angusten con eso. Y vemos, por lo tanto, la proteína F, la proteína G y la proteína SH, ¿listo? Bueno, acá está realmente lo mismo, todo lo que es la mediación de los péptidos libres en el aparato respiratorio, el tema monocito, los CD4, la interleuquina 8, que van a ir a nivel de las tasas de la mieloperoxidasa para hacer la apoptosis celular. Ok, esta está más bonita. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es el tema de la patogenia? Entonces, sencillamente la neumonía, el origen de una neumonía es netamente aspirativo, en pacientes neonatos o bacterémicos, en pacientes con septicemia o alguna patología previamente, ¿listo? Entonces, la microbiota a nivel del aparato respiratorio superior van a ser colonizados transitoriamente por periodos de tiempo variable por el estetococonumonio. Antes de la introducción de la vacuna, la incidencia era del 2 al 4% de los lactantes, ¿listo? Pero el tema de la aportación de hemófilos de influencia sigue siendo desconocida después del esquema de vacunación. Hay una latencia de un mes entre la adquisición del serotipo del estetococonumonio y el desarrollo de la enfermedad. Eso se concibe como una infección neumocósica o una infección endógena. Entonces, los criterios clínicos, que era lo que me decía el doctor, entonces, en la neumonía bacteriana, doctor, una pregunta, ¿la neumonía bacteriana es la misma neumonía típica? Yo no sabría decirle sinceramente. Ok, espero que no. Pero tengo entendido, pues, como de otros semestres, como usted dice, que la neumonía típica es más como del germen, o sea, que el germen está asociado a la infección, por ejemplo, nosotros llamamos... Tiene interna que el micoplasma era causante de neumonía típica. Muy bien, entonces, la neumonía típica o neumonía bacteriana... ¿Listo? ¿Por qué les hago eso? Porque es que siempre es para confundirse, ¿ya? El estudiante o el médico se confunde entre que la neumonía es típica o que la neumonía es atípica. Entonces, aprendanse hoy que la neumonía típica la producía por bacterias. Es la clínica característica por el síntoma bacteriano. Entonces, la neumonía típica o neumonía bacteriana se caracteriza por unos criterios que son clínicos y semiológicos, doctores. Y estos no están excluidos en el ámbito de la pediatría. ¿Listo? Hay que tener mucho cuidado. Y es porque el paciente, tanto neonato como el paciente menor de tres meses, la fiebre no es un indicador exclusivo en ellos. Muchos pacientes pueden cursar es con hipotermia, ¿ya? Más que con una hipertermia. Entonces, no se dejen confundir con que la neumonía típica tiene que ir siempre con fiebre. Realmente, y es más frecuente en un niño, recuerden que lo hablábamos en pacientes mayores o en adultos. Y en esta se inicia, pues, precisamente con los criterios que ya tenemos ahí. Entonces, es un paciente que empieza con una fiebre supremamente alta, que es sostenida, que afecta el estado del sensorio, ¿ya? Hay palidez, hay hipoactividad, hay diaforesis, no quiere comer. Presenta signos francos de dificultad respiratoria, como sea el quejido, el aleteo, el dolor torácico. No hay casi dos y en niños menores no hay dolor costal, aunque en niños mayores sí hay dolor costal o dolor en punto, como dice la semiología. Puede aparecer herpes, pero ya son niños mayores, ¿sí? Y los signos de consolidación pulmonar ya se presentan en niños a una mayor edad, que es el tema de la matidez, la broncofonía, el llanto broncofónico, la pectoriloquia, el sopro pleurítico, cuando ya hay una paquipleuritis o un derrame paraneumónico, ¿listo? Y cuando logramos auscultar crepitaciones, pues vamos a encontrar que hay un compromiso alveolar, ¿ya? Pero no es netamente pato neumónico de una infección bacteriana. En estos pacientes con neumonía bacteriana puede haber dos signos muy interesantes, y es un signo de dolor abdominal y de meningismo, ¿ya? Entonces, el signo del dolor abdominal en pediatría, y ojo con esto, muchachos, para que no se les olvide, es que un paciente con síntomas respiratorios y dolor abdominal es una neumonía hasta que se demuestre lo contrario, ¿ok? Por favor, que les quede esto muy claro, este tip es muy semiológico, y no lo vayan a dejar pasar por encima. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Ok, entonces, en las neumonías que tienen los lóbulos superiores, podemos encontrar esos signos de meningismo, pero es más por la irritación y la afectación a nivel del lóbulo superior, ¿ya? Que van a indicar esos dos signos de meningismo. ¿Cómo se llaman los signos de meningismo? Semiológicamente, vamos a preguntarle a Santiago Medina, ¿qué signos conoce usted semiológicos de meningismo? Son dos, ahí le va a ayudar, inicialmente, los de combate de nosotros los médicos al salir. Yo no me acuerdo. Ok, bueno, entonces, continúa. El de Kernín y Brunzinski, ¿no? Sí, 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 sí iba a decir. Sí, 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 sí. Ok, listo, no importa. Ok, continúa, muy bien. Entonces, el signo de Kernin y de Brunzinski son signos semiológicos que nos pueden hablar sobre meningismo. Ok, muy bien. Ah, bueno, aquí nos salió. El tema del herpes labial y del dolor es más frecuente en adultos y en niños mayores. Bueno, salió antes la animación. Ok, y recordemos que la neumonía bacteriana está asociada inicialmente o frecuentemente al estreptococoneumonio. Bueno, ahora la neumonía atípica o neumonía viral con sobreinfección bacteriana. Bueno, entonces, en esta están los gérmenes que van a hacer una presentación o una instalación de fiebre en el curso de un cuadro viral que cursaba a febril. Siempre descartar el desarrollo de un foco óptico. Y vean cómo en pediatría el oído y la nariz por trompa de obstáculo que drena en la parte superior. Y me van a buscar cómo es la anatomía del niño en el aparato respiratorio, cómo es la laringe, la tráquea y la lengua. Si es que es más pequeño o más grande o el cartílago cricoides, cómo es en ellos. Porque van a entender por qué el paciente pediátrico tiende a sufrir mucho de ello. Entonces, tenemos que buscar en un paciente unos criterios que a veces no son tan claros. Y es que todo paciente que preceda un cuadro respiratorio inicialmente se le debe sospechar inicialmente una neumonía atípica o una neumonía viral que dependiendo de la evolución puede cursar con los dos y no ser tan fácil. Ojo, el diagnóstico de neumonía es muy complejo. Esto solamente se hace con la práctica, con la práctica diaria. Y ahorita se van a dar cuenta cuando les comenté sobre los paraclínicos, cómo algunos nos sirven y otros no nos sirven para darnos una idea de lo que es. ¿Listo? Entonces, en estos pacientes va a haber una instalación de fiebre en el cuadro viral que causaba febril. Va a haber una afectación más global. Va a haber un decaimiento. Va a haber anorexia y vómitos. Pero en esta neumonía viral va a haber tos. Y en esta tos puede haber fiebre. Puede haber mucho dolor muscular. Muchas mialgias. Estos pacientes tienen síntomas distintos. Tienen coritis. Corisa, perdón. Corisa, rinitis, faringitis, miringitis. Ok. Pregunto. Juan Diego Sely, ¿qué es miringitis? Juan Diego, ¿dónde está? Bueno, Erika, ¿qué es miringitis? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Qué es miringitis? La verdad, doctor, no estoy seguro. Si no estoy mal, creo recordar algo de que está relacionado con otitis, pero no sé, doctor, que sea la miringitis. ¿Pero qué tiene que ver con algo del oído? Yo estoy de acuerdo, pero ¿con qué parte del oído será? ¿Quién para nosotros? Muy bien. Excelente. Entonces, aquí este paciente va a empezar con una tos, un malestar general, un decaimiento, ¿ya? Y la tos va a incrementar, va a haber disnea, ¿sí? Pero no vamos a escuchar mayor obstrucción bronquial. Pero en este paciente sí van a haber signos de consolidación pulmonar. ¿Listo? Ojo con esto. El comienzo va a ser muy lento, como ya les he dicho, van unos síntomas catarrales, con una fiebre moderada, tos seca. Y en ocasiones algo de dificultad respiratoria, ¿sí? Pero en la auscultación va a haber ocasiones de espasticidad. Cuando veamos, cuando leamos síndrome coqueluchoide, van a ver cómo el tema de la auscultación, el tema de tos, que es más de origen netamente viral, lo van a poder asociar fácilmente con esta patología. ¿Listo? Y ese es uno de los diagnósticos diferenciales. El patrón respiratorio es el patrón de oro. ¿Por qué escribí esta diapositiva? Anoche, mientras leía todo el tema de la literatura y lea y lea y lea y lea, me encontré algo muy importante, muchachos. Y es que el patrón respiratorio, como ahora entiendo lo que decía el profesor Villarraga, cuando decía que un paciente llegaba y que la clínica, que por lo único que llegaba era por una disnea y era un paciente taquipnéico y era de un muy mal pronóstico, ahora empiezo a entender esas sabias palabras. Entonces, el todo paciente pediátrico, y aquí es donde vamos a tener que empezar a agudizar el tacto, tiene un patrón respiratorio normal que ustedes ya lo han dicho muy juiciosamente. Pero, según la OMS, dependiendo de la edad, habla de taquinea al aumento de la frecuencia respiratoria en estos parámetros. ¿Listo? ¿Qué conlleva todo esto, muchachos? Que todo paciente pediátrico que les llegue con taquipnea necesito que me lo manejen como si fuera un paciente con un empiema pulmonar o con una neumonía multitavicada o con un patrón asmático broncostructivo severo. Pero, no me vayan a tomar relajadamente cuando lleguen a ver a un paciente pediátrico con taquipnea. Ojo con eso. Si ustedes ven los signos que a la IEPI les dice que es el tema del aleteo nasal, que es el tema de la cianosis, que es el tema de los tirajes universales, que es el tema del decaimiento, ¿sí? Que es el tema del brazo caído, que ustedes dicen, este paciente me está pidiendo un tubo a gritos. Y yo me acuerdo por allá en una clase que tuve con un docente que casi no sacaba tiempo por lo ocupado que la pasaba, pero me decía, ojo con la respiración, créanme que yo me doy por bien servido. Más allá del tema del manejo antibiótico, que ya lo vamos a ver y en las medidas. Entonces, todo paciente con taquipnea, por favor, sospechen de una neumonía típica, una neumonía complicada o algo terrible hasta que se me esté en lo contrario. ¿Por qué les digo esto? Porque es preferible pecar por exceso y no por defecto en estos pacientes. Un paciente pediátrico en dos horas se les descompensa a ustedes fácilmente. Entonces, ojo con eso. ¿Listo? Entonces, vea que acá hay otra parte que encontré muy bonito. Dice, aunque la neumonía se puede presentar sin taquipnea, se ha descrito una correlación entre la gravedad de la neumonía y el grado de taquipnea. Entonces, uno dice, ah, caramba, vea, este más no se lo está inventando, sino efectivamente hay unas citas bibliográficas que están al final de esta primera presentación. Tranquilos que son 90 diapositivas y vamos en la 30, entonces no hay ningún problema. ¿O alguien tiene que ir a hacer algo ahorita? Porque yo aquí estoy como motivado y qué tal que tengan clase. No, señor. Ah, ok, bueno, podemos seguir. No, mentira, hoy solamente le voy a dar neumonía porque el tema es larguísimo, es bonito, es hermoso y me interesa que nos quede más claro esto. Igual al final les hice tres cuadros que, mejor dicho, son el soplete de toda su vida. Entonces, en otros hallazgos que encontraron en el tema de la oscultación, como el tema de los estertores y los crepitos, se asocian con una sensibilidad entre el 75% para poder diagnosticar neumonía. Entonces, vean cómo aquí, y lo que les estoy intentando demostrar acá, es que semiológicamente tengo que volver a las bases semiológicas, que es nuestra esencia como médicos, para poder correlacionar entre una neumonía típica y una neumonía típica. Bueno, ahorita vamos a ver por qué el doctor está diciendo, pero por qué tanto énfasis en este, pero por qué, pero por qué. Entonces, otro aparte dice, la evaluación de la oxigenación es un buen parámetro. La cianosis nos indica hipoxia grave, pero no está presente en niños con hipoxia. La frecuencia respiratoria no es sensible ni específica para identificar hipoxia, pero en lactantes menores de un año, una frecuencia respiratoria de 70 tiene una sensibilidad del 63% y especificidad del 89% para hipoxemia. Entonces, vean cómo la correlación del patrón respiratorio, que es un patrón de oro, sí se ve reflejado en los estudios en los lactantes. Entonces, ojo con estos pacientes, porque recuerden que la neumonía es más compleja en nuestros pacientes neonatales y en los pacientes menores de 6 meses, ¿sí? Entonces, pueda que usted, porque un niño no le va a decir mayor cosa a esa edad, y sea solamente la clínica. ¿Qué tal que a usted le llegue un paciente con una neumonía y un shock séptico? Y ustedes digan, y estoy en puerto escondido y tengo un hemograma que me dice leucocin 11.000 y no tengo la PCR, porque ahorita vamos a hablar sobre la PCR y la BSG y la interleuquina, ¿ya? Y el calcio. Entonces, semiológicamente, por eso les digo muchachos, esta diapositiva, párenle mucha, pónganle mucha atención porque sí tiene una asociación muy marcada, ¿listo? Entonces, la neumonía viral, esta es la que aparece en el invierno, es la que aparece en menores de 3 años y va con gripa, fiebre moderada, febrícula y pare de contar, dolorcito de garganta, eyección de los ojitos, conjuntivitis y exantemas inespecíficos y diarreas. Entonces, ¿a qué se les parece esta sintomatología que está ahí? A una virosis, ¿cierto? Entonces, si el portero, sin desmedir la función de cada uno, dice, es que tiene una virosis, ya, eso vaya para la casa y tome acetaminofén y reposo y si algo venga mañana, porque lo dice el guarda de seguridad que ya es un buen médico semiológico entrenado. Entonces, hago un paréntesis acá. Por favor, siempre que hubo un personal de salud, ya sea enfermera, ya sea cajera, ya sea vigilante, ya sea conductor, ya sea las señoras que ayudan en el tema de servicios generales, si le dicen, oiga, doctor, es que yo veo que hay un niño como malito, por favor, créanle, créanle, porque ya llevan mucho tiempo viendo paciente, ya mucho más que el que uno lleva. Entonces, ustedes no pierden nada con ponerle atención y ustedes logran tranquilizar a un papá, evaluar a un paciente y tomar una conducta. ¿Listo? Entonces, el diagnóstico de la neumonía viral. Ahora viene el diagnóstico por micoplasma neumoní y clepsia neumoní. En este va a haber una afectación en niños mayores de tres años, ya. Puede haber una presentación subaguda con dolorcito de cabeza, dolorcito muscular, tos irritativa y en ocasiones una pequeña espasticidad. ¿Listo? Pero en los síntomas extra respiratorios del micoplasma neumoní pueden haber cuadros en el paciente pediátrico de afectación a nivel neurológico, hematológico, cardíaco y en piel. Y volvemos al mismo criterio que vi con sus compañeros de semiología. Piel no aprendimos. Piel no nos gusta. Piel es muy complejo. ¿Sí? Y vea que acá habla sobre el eritema exudativo multiforme. Esas placas rosadas hermosas que se pueden ver, ya, que muchas veces dicen es que eso parece que tiene viruela o sarampión, porque eso es lo que le va a decir la vecina. ¿Sí? Entonces, vea cómo la neumonía por el micoplasma, también hay unos síntomas semiológicos adicionales, que es el tema de la encefalitis, un paciente con un Guillain-Barré ascendente, por ejemplo, o descendente, que no es tan frecuente. El tema de la neuritis, una anemia hemolítica, una miocarditis, ¿ya? Todo esto nos están produciendo estas bacterias, ¿ok? Entonces, ¿quién de ustedes, hasta lo que ha leído, ha visto o ha correlacionado con algún familiar que haya tenido o algún vecino o primo que haya presentado algún cuadro de neumonía y cómo le empezó? Yo no he visto. ¿Nadie ha visto? La verdad no recuerdo, doctor, pero creo que no. Bueno, entonces, imagínense en ustedes que les va a dar una gripa muy fuerte, ¿sí? Si se acuerdan de su gripa más fuerte que les ha dado. En esa gripa muy fuerte, ¿qué les llamaba la atención a ustedes o qué era lo que más los afectaba a ustedes, ya estando grandes? Que se lleguen a acordar de a uno. Un malestar general. Ok, defíneme malestar general. Las mialgias. Mialgias. ¿Ustedes se acuerdan que eso le duele a uno el cuerpo de pe a pa que uno no puede ni caminar, ¿cierto? Que uno parece un abuelito así, un gordito, caminando después de hacer ejercicio. Y es un dolor muy, muy fuerte que usted no quiera hacer absolutamente nada. Muy bien, Erika. ¿Qué otro síntoma? ¿Les da estornudos? Venga, chicos, hoy están como muy nerviosos. Y venga, estoy viendo que solamente tengo cuatro conectados. Bueno, a excepción de la doctora que viene viajando, que tiene excusa por obvias razones, porque pues en carretera es muy complejo. ¿Pero no son más en este semestre luego? ¿O son cinco? ¿Sofía? No, señor, somos seis. Sí, señor, falta otro compañero, pero yo creo que él ha tenido problemas de conexión, porque no me ha contestado. Desconéctese, desconectese. Ok, bueno, listo. Yo creo que he tenido problemas. Aquí ya hay seis, mira. O sea, que ya se puede volver a conectar. Dos, cuatro, aquí veo cuatro. Bueno, es que yo donde estoy también es entendible por la conectividad. Bueno, no importa. Entonces, cuando uno tiene una gripe bien fuerte, déjalo acá, mi vida, déjalo acá. Cuando uno tiene una gripe muy fuerte, uno no le dan ganas de absolutamente nada, le chusa el pecho para respirar, ¿cierto? No le entra, uno siente el aire caliente, ¿sí? Y uno no quiere hacer absolutamente nada. Eso es uno de adulto. Ahora esa sensación transmitanla a un niño de tres meses. ¿Cómo creen que va a estar ese niño de tres meses? ¿Cómo se lo imaginan ustedes? No estamos hablando de que si es típica o atípica. Estamos hablando de que tiene una neumonía en general. Digámoslo que la tiene mixta. Irritable. Excelente, Erika. Muy bien, felicitaciones. Es un niño irritable, es un niño que llora. Es un niño que puede cursar con una tos. O solamente le llora. Y le llora, 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 y usted la va a escultar y no le escucha nada. ¿Y usted qué hace entonces ahí? Si usted decía, ay, pero es que el doctor, mi señor, nos molestó. Nos dijo en esa clase un montón de cosas, que el virus, la bacteria. Pero es que aquí este paciente, y usted le dice a la mamá, ¿cuántos días va así, mamá? Y la mamá le dice, lleva solo dos días, doctora. ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Inméntese algo. Hola, no le va a decir nada a la mamá. Doctor, ¿puedes repetir lo que dijiste, que se me entrecortó, por favor? Mira, Santi, que tú tienes un paciente de tres meses, que te va a llegar con un llanto, va a llegar llorando, 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 nada más. Sí, es un paciente, porque Erika muy bien dijo que un paciente, pues con una neumonía, podría cursar con irritabilidad. Ya hablamos de que la fiebre no está tan frecuente en este paciente, sí, pero el nene está irritable y llora, y llora nada más. Y tú le preguntas a la mamá, ¿qué hace? ¿Cuánto tiene eso? Y la mamá le dice, ay, doctor, tiene dos días nada más. ¿Tú qué harías? ¿Tú qué conducta o qué pregunta harías? Desde lo que hemos visto acá, hablando de, pues, en el tema de neumonía, suponiendo que es un paciente con neumonía. ¿Se ha tenido dificultad respiratoria? ¿Se ha visto de pronto signos de dificultad respiratoria? ¿Cómo dices, Santi? ¿Ya? ¿Cómo decías? Que si de pronto la mamá ha notado que le cuesta trabajo respirar, o sea, que, pues, que tiene aleteo nasal, o sea, que abre y cierra las fosas nasales constantemente, que se vea que... ¿Cómo le harías la pregunta? ¿Tú cómo le harías la pregunta? Ahí vas bien. Porque esa respuesta aquí... Yo le diría como... Señora, esto, en estos dos días que usted ve al niño con, como con estos síntomas, usted ha visto de pronto que al niño le cuesta trabajo respirar, o sea, que abra y cierra la nariz con frecuencia, que mueva el pecho más rápido de lo normal, como si le costara trabajo, que produzca algún sonido mientras respira. Ok, bueno, pregunta, sí. Sofi, ¿tú ibas a decir algo? No, era eso, que yo también preguntaría si ha tenido dificultad respiratoria o tos. Ok, ¿qué era lo que tú ibas a decir, Julieta, que está acá de clase? ¿Qué habla? Sí, que si ha tenido síntomas o le han aplicado otros medicamentos. Ok, que si ha tenido síntomas respiratorios, le han colocado medicamentos. Bueno, muy bien. Entonces, vean, muchachos, muy bien. Y recuerden una cosa, y se las dije ahorita y no las colocaron en práctica. Así es que es que mi tiempo lo estoy perdiendo. Taquimnea. Pregúntenle a ustedes solo con verle el patrón respiratorio al paciente, pueden inferir o pueden deducir algo. Ok, muy bien por lo que dijiste. Yo dije ahorita que si lo veía de pronto respirando más rápido de lo normal. Pero, Santi, ¿tú tienes hijos? Creo que no, ¿cierto? Tú eres muy pollo todavía. Sí. Entonces, mira. Exacto. ¿Y tú alguna vez te has puesto el patrón respiratorio a un niño así en la calle? Antes de entrar al pandemito. Pues uno ve que generalmente respiran como rápido. Exacto. Entonces, los pacientes neonatos y los pacientes pediátricos, ok, o en el lactante, aún en el lactante menor, porque el lactante mayor ya se puede identificar otras cositas, el patrón respiratorio de ellos, recuerden que es una respiración paradójica, una respiración irregular, ya, con una frecuencia respiratoria mantenida. Entonces, tú decirle a la mamá eso, podrías decirle la siguiente pregunta. ¿Se le hunde, se le mueve el pecho más rápido de lo normal, mamá? Sí. La gracia es que aquí vamos preparándonos para el interrogatorio en la práctica clínica. Ok. Entonces, vayan elaborando qué caso, qué situación se les ocurre que les pasen a estos pacientes y así mismo hacerle la pregunta al familiar. ¿Listo? Pero bueno, los veo bien por ese lado. Bueno, continuemos a ver, porque esto es largo. Entonces, el tema del Guillain Barre. Nosotros en la clínica tuvimos un paciente con una neumonía por clepsiela, ah, no, por micoplasma fue la cosa, que el motivo de consulta fue que se le dormían las piernas. Ponen cuidado de este caso. Este caso nos pasó con la doctora María del Rosario. Este era una paciente, era una niña de siete años. Siete años, ojo con esto, ¿ya? Y llegó a urgencias de la cooperativa porque se le dormieron las piernas y la fuerza muscular y todo empezó a dormirse desde los pies. Iba subiendo, ya la paciente no podía caminar, ya el tema de la hipoestesia iba a nivel tibial. ¿Ok? Por obvias razones, esta paciente se hospitalizó. ¿Ustedes qué pensarían en un paciente así, en ese caso clínico, como les digo, sin fiebre y sin nada? El único motivo de consulta es que estaba perdiendo la fuerza en las piernas. De a uno, arriesguense en fresco, chino. Niño de ocho años que llega porque perdió la fuerza en miembros inferiores. O bueno, niña de siete años que perdió la fuerza en miembros inferiores. Lleva tres días así. ¿Me escuchan? ¿Algo más neurológico tal vez que se haya dado algún golpe o algo que haya hecho que pierda, pues, como? Bueno, vamos a retroalimentar este caso. Sí, efectivamente uno pensaría en eso. ¿Ya? ¿Cuál sería? Esto se los estoy retroalimentando hace años que yo salí, que yo era interno. Por eso cuando les diga que el internado es la mejor manera de uno aprender medicina. Y, María del Rosario, la primera pregunta que llega y le hace a los papás, que nunca se me olvida, fue, ¿ha tenido gripa? Yo no he tenido gripa. ¿Cuál creen que sería la respuesta de estos papás? Sí, doctora. Hace dos semanas tuve una gripa bravísima. Pero eso le pasó. ¿Por qué, doctora? Me acuerdo tanto que la mamá le preguntó por qué, doctora. Dijo, no, sencillamente vamos a preguntar. Obvio, le pidió estudios para absolutamente todo, pero aquí era donde estaba empezando a preguntar síntomas neurológicos asociados a patología respiratoria. Y acá encontramos que el micoplasma neumoní tiene una afectación muy marcada. Entonces, vean, muchachos, como uno la... Esto no lo vamos a aprender en esta charla, ni mucho menos esto toca leerlo, leerlo, volverlo a leer, volverlo a leer. Anoche ustedes bien han visto cuántas veces leí. ¿Ya? Es un tema fantástico, maravilloso. Ahora estoy entendiendo por qué el SARS-CoV-2 es tan agresivo y por qué hace todos esos patrones y esas vasculitis. Me está gustando la infectología. Hola, esto es súper cuqui. Bueno, entonces, era una paciente que hizo un Guillain-Barré por micoplasma neumoní. Recibió tratamiento y mejoró. Entonces, la clasificación de las neumonías, dependiendo de sus patrones, ahí están las virales, las bacterianas, las infecciones por micobacterias, hongos, protozos, ¿cierto? Hay unas etiologías también de neumonías que pueden ser químicas, inflamatorias, autoimmunitarias e idiopáticas. Las formas de presentación pueden ser agudas o crónicas. Su evolución, si es el primer episodio, si es progresivo o recurrente. Ojo con el tema de progresivo o recurrente. En los temas de neumonías crónicas recurrentes, hasta que se demuestre lo contrario, es un paciente con fibrosis quística, lo cual vamos a ir leyendo más adelante, ¿ok? Pero siempre tenganlo presente aquí, porque el semestre pasado, el semestre pasado, logramos identificar una paciente de seis años, no, de tres años, mi miento, de tres años, en el Centro de Salud de la Esperanza, con 24 hospitalizaciones por neumonía. Llamó tanto la atención, pues la niña no tenía una adecuada red de apoyo, sin embargo, logramos contactar por medio de, con sus compañeros estudiantes, ah, no, hace un año fue con ese grupo, con un neumólogo pediatra, el cual la tenemos en Bogotá, y le diagnosticamos fibrosis quística, y fue porque una compañera de ustedes, preguntó, dijo, oiga, profe, y eso no puede ser una fibrosis quística, ya que son tantas neumonías a repetición. Entonces, vea cómo la actitud del estudiante, también le enseña al profe. ¿Sí ven, chicos? Ah, bueno, otra cosa positiva que les tengo, para un break aquí, antes de continuar, y es que lo más probable es que este miércoles ya tenemos APA. ¿Ok? Entonces, listos, porque la práctica viene larga, motivada. Entonces, espero que lo cojan con una muy buena actitud. Miércoles, APA. Bueno, entonces, la gravedad, si es una gravedad leve, moderada o severa, en el IEPI entra aquí a sumar, y ahorita lo vamos a hablar al final, las características anatómicas, si el patrón es lobar, multilobar, si son segmentarias, subsegmentarias, si es intersticial, parailiar, nodular, miliar. Si hay unas características anatómicas, a veces como el sistema de las pleuritis, los derrames, las cavitaciones, los neumatoceles, los neumotoraxi, las características extrapulmonares, si van asociados con eosinofilia, como el síndrome del OEFER, que alguien sabe que es el síndrome del OEFER. Sí, sí, señor, es el paso de los parásitos por el pulmón. ¿Quién dijo eso que se acaba de ganar un 5? Yo, doctor Santiago. Excelente Santiago, felicitaciones. Muy bien, excelente. Qué palabras. Solo felicitaciones. Muy bien, doctor. Entonces, el síndrome del OEFER también lo encontramos acá. Imagínense, en 34 de 78. Dios santo. Estamos pero bien. No mentiras, esto es cortico. Entonces, el diagnóstico diferencial entre neumonía atípica y atípica, pues el tema de la aparición, el tema de la fiebre, si hay dolor pleural, ya. Acá estamos hablando sobre unos criterios, ¿listo? Si hay más de tres criterios de estos, hablamos de una neumonía atípica, de una neumonía atípica, ¿listo? Si hay ninguno de estos criterios, hablamos de una neumonía atípica. Y si hay uno o dos criterios, hablamos de una neumonía indeterminada. ¿Sí? ¿Sí soy claro con ello? Entonces, si hay unos diagnósticos para hablar de una neumonía atípica o bacteriana, fiebre alta, dolor pleural, auscultación focal con crépitos, hipoventilaciones o soplo tubárico, ¿ya? Leucontosis con neutrofilia, y aquí hacemos un paréntesis. Cuando veamos ahorita el tema de las ayudas diagnósticas, ustedes van a decir, no, pero sí, sí. Se apalanca con hallazgos radiológicos en la radiografía de tórax, antero posterior, ¿listo? En paciente pediátrico. Es muy importante agudizar el tema para ver el tema de la neumonía, ¿ok? Uno lleva años y años, y muchas veces se le pasa tanto así que algunos especialistas deciden que sea el radiólogo el que dé el concepto, ¿ok? Entonces, si de estos cinco criterios encontramos los tres o más, es una neumonía típica. Típica, típica, típica. Si no hay ninguno, pues es una neumonía típica. Y si hay alguno de los dos, pues podemos estar hablando de una neumonía indeterminada. ¿Listo? Entonces, lo mismo de ahorita. Las neumonías de etiología viral y de etiología bacterial. Entonces, recordemos que las neumonías de origen viral son en pacientes menores de cinco años o mayores de tres meses, ¿cierto? Con el inicio lento, con una clínica bizarra. El tema de los leucocitos y la PCR los coloqué aquí, pero pues, no es que los vamos a desechar, pero van a ser una ayuda en la orientación clínico-patológica. ¿Listo? Entonces, vamos a encontrar que en la etiología viral va a haber una leuco, va a haber una leucopenia, va a haber una osinofilia, ¿sí? O una linfocitosis, ¿sí? Que ahorita voy a decir por dónde va. El tema de la PCR pues va a ser súper negativa. Y en la radiografía de todas las van a haber infiltrados intersticiales. Como en vidrio esmerilado. Cuando veamos el tema de bronquiolitis. Y en la respuesta a antibióticos, que no siempre hay que colocarle antibióticos, porque recuerden que la principal causa de las neumonías suelen ser virales, virales, ok, ojo con esto, porque yo se lo voy a preguntar en el parcial, o en el quiz que les voy a hacer. Las neumonías casi siempre son virales. Entonces, de entrada, no me vayan a colocar ni macrólidos, ni aminopenicilinas, ni, 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 cortico, bueno, cortico, porque sí se pueden manejar, ni que, ni falosporina, ni nada, hasta hacer un adecuado interrogatorio semiológico. Y en la bacteriana, que es todo lo contrario de lo que hemos hablado. ¿Listo? Para clínicos fiables, les hice ese símbolo de pregunta y todo raro, porque el hemograma y la radiografía son parámetros que nos pueden informar grandemente sobre la teología del paciente. ¿Listo? Menor costo para no ensangrar el sistema de salud. Solo la presencia de desviación hacia la izquierda es un indicador fiable de que hay una etiología netamente bacteriana, ¿ok? Una gran neutrofilia. Si hay un predominio linfocitario, linfocitos, y ojo con esto, doctores, porque hemograma tenemos que saber interpretar en pediatría adecuadamente, que ustedes saquen. Linfocitos son de los virus. Los eosinófilos son de los parásitos o de los virus. Entonces nos vamos a ir al hemograma a ver qué es lo que nos está diciendo esa ayuda diagnóstica, ¿sí? Para sí mismo poder corroborar con la clínica del paciente qué es lo que nos dice. ¿Ok? El tema de la procalcitonina, que sería ideal, ¿ya? Tiene un gran limitante, y es el tema del costo. Es muy elevado el costo para poder... ¿Ok? Ya tiene una mayor especificidad que la... Pero el problema de la procalcitonina es la limitante económica y los laboratorios que lo realizan. Entonces qué pena que quería mandar procalcitonina para la neumonía, pero en el momento no se puede. Bueno. Otro hallazgo que encontramos importantísimo en el hemograma, y vean esto, eosinofilia secundaria a clamidia trachomatis. ¿Ya? Entonces vea cómo las opciones patológicas y terapéuticas se empiezan a abrir con un simple hemogramita. Mientras más elevada sea la PCR, por encima del percentil 90, ¿ya? La probabilidad de una infección bacteriana va a ser mayor. ¿Ok? En consecuencia, los parámetros inflamatorios tienen que ser interpretados en conjunto con la clínica y los hallazgos radiológicos que se describen. ¿Ok? Yo no puedo coger un cuadro hemático que mida una gran leucocitosis con una neutrofilia, una PCR elevada, y pensar en una neumonía. Si yo no he revisado a mi paciente y tienes una otitis, ¿Sí? Igual le va a hacer la cobertura a la amoxicilina, que ya se sabe en la dosis, al derecho y al revés. ¿Ok? Pero es haciendo el ejercicio. Entonces, ayudas radiológicas. Si en las ayudas radiológicas, en las radiografías de toras, encontramos con consolidación, esa efusión pleural, tendencia a la absedificación, que se corrobora con ecografía. ¿Listo? Ellos nos hablarían de una etiología netamente bacteriana. Pero, ojo, si acordamos, pueden haber infiltrados paraliares. Y, doctor, ¿y yo cómo hay diferencia entre un infiltrado paraliares y un derrame pleural o una consolidación? Pues, esperemos que podamos tener la práctica y poder llevar radiografías para que las pudieramos ver. Igual ahorita les voy a mostrar más. ¿Ok? Esos infiltrados paraliares que son característicos de la bronquiolitis, por favor, a practicar en YouTube y a practicar en Google Imágenes, bronquiolitis. ¿Ok? Porque estas dos cosas las van a ver arduamente. Entonces, en los escolares es más frecuente hallar estos signos. La primera causa de supuración es el estreptococco netamente neumoni. ¿Listo? Más que el estafilococco dorado. Entonces, vean cómo el estreptococco neumoni manda la parada, está metido en el aparato respiratorio a diestra y siniestra. Es el que más efecto y destrucción hace. Las micro consolidaciones con tendencia a la confluencia tienen un menor valor a discriminar si la infección es bacteriana o viral. Entonces, hallazgos en las neumonías virales, ya lo hemos dicho, el tema de los infiltrados intersticiales. La presencia de imágenes aireadas que son los neumatoceres que lo vamos a ver con focos de infiltrados alveolares. En estos ya va a haber más tendencia cuando veamos estas imágenes aireadas a estafilococco dorado. ¿Ok? Cuando está el pioyens que no es tan frecuente vamos a encontrarlo con un derrame pleural asociado y en los niños pequeños vamos a ver un patrón alveolo-intersticial que ese patrón de condensación focal se va o coloquialmente o semiológicamente lo llaman bronconeumonía. ¿Listo? Que es la afectación del parenchima bronquial y del alveolo. En el tema de la neumonía micoplasma neumonía van a ver cuadros de hiperinsuflación con imágenes intersticiales. ¿Ya? Con límites difusos y en números de una o más e incluso a veces suelen ser bilaterales. Espérate a ver si las tenemos por acá. Ok. Sí decía que la estén. Entonces ya vamos para el tema de la radiografía. Ahora quedamos con los estudios microbiológicos. Frotis faringio. ¿Ok? En caso de infecciones víricas lo ideal es la detección de antígenos virales. Ok. Lo que nos va a decir que el diagnóstico netamente etiológico y las ventajas pues es el tema de la obtención rápida del resultado. Lo que estamos viviendo hoy en día con el tema de la pandemia con el frotis faringio. ¿Listo? Una excelente especificidad para poder definir. El cultivo de desputo depende en el cultivo de desputo sobre la técnica que se pueda obtener. Ya en niños es muy complejo a pesar de que se hiciera un lavado gástrico. ¿Ok? Pero cuando se logra obtener la muestra ya es indicativo de infección bacterial. ¿Listo? Pero para tener eso en el cultivo tiene que haber un aislamiento de más de 25 leucocitos por campo. Los hemocultivos tienen una sensibilidad muy baja. ¿Ya? Recuerden que en medicina interna nos encanta hemocultivar muchas cosas. Muchas fiebres sin foco aparente. Aquí en este caso de neumonía la sensibilidad suele ser muy, muy baja. ¿Ok? No hay tanto estafilococo dorado. La detección de antígenos bacterianos. Entonces en la detección de antígenos bacterianos los test rápidos para ellos se pueden realizar en orina y en sangre pero esto presenta una gran complicación en temas de sensibilidad y especificidad. ¿Listo? Tanto así que la determinación del antígeno en el neumococo en líquido pleural es casi similar en temas de sensibilidad y especificidad a la PCR. Imagínense unos estudios unos estudios tan costosos para para un ajálogo que se puede hacer con una PCR. En el tema de la interleucitina 6 es la única que está asociada al aumento de los leucocitos y a niveles elevados del tema de la procalcitonina y consolidación en la radiografía tórax está asociada. Sin embargo no hay una adecuada correlación con la etiología. La PCR que tanto nos encanta pedir es espectacular porque permite identificar el material genético viral en las secreciones respiratorias pero se han publicado buenos resultados para el acertococo neumoní dependiendo de la reacción encadena de la polimeras. Recordemos que la PCR se puede elevar puede aparecer elevada en sangre por el simple estrés. Entonces tenemos que ser muy acuciosos sobre lo que vamos a buscar en nuestro paciente para sí mismo poder interpretarlo. El tema de la serología es un método muy sensible muy específico pero no son suficientemente precoces para influir en decisiones terapéuticas. Recuerden que ustedes como ya leyeron el manejo farmacológico en las neumonías es empírico es por la clínica del paciente dependiendo de lo que tenga. Entonces acá encontramos esta radiografía de hasta se las encontré se las busqué con descripción y qué tal. Tenemos una neumonía en la en la primera imagen que es la primera la que queda a mano derecha superior derecha con la letra A en minúscula que es un patrón bacteriano y en el lado B que es una patrón viral Doctor no sé si solo es a mí pero no se está proyectando como la diapositiva que está a mí tampoco justamente eso iba a decir o sea sale que estabas proyectando pero salió una pantalla negra ok ahí ya yo sigo viendo negro sigue siendo pantalla negra en serio tan raro yo estoy viendo con las imágenes espectaculares no le sale nada chicos no señor sale negro no señor negro entonces si quiere deje de proyectar y vuelva y proyecte doctor a ver si ya coge o ok espérate a ver será que ya no señor en este momento no sale que estás proyectando nada no pero el internet lo tengo súper bien si si eso no debe ser el internet doctor ya ya está cargando espérate que está cargando algo ah no pero eso es de asma no espérate si cargó fue la diapositiva si y el doctor está proyectando pantalla o está compartiendo la presentación no ya ya desaparece pero lo que se ve es negro ahí será porque es imagen o qué tan raro bueno igual si lo que está haciendo es proyectar pantalla o proyectar la o proyectar la presentación porque es que hay dos maneras de hacerlo proyecta la pantalla no la presentación o sea no escojas la en donde dice compartir no proyectes la presentación sino la pantalla del computador como tal ok no sí pero es que ya estábamos tan raro que están viendo ahí negro doctor negro doctor en serio pero si estoy en otro lado no es tan raro esto espérate me salgo entonces si quieres cuelga vuelve y te dones a la llamada si voy a hacer eso no los son no mo no no ni 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 lee ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. A ver, ¿dónde vamos acá? Está raro eso. Bueno, página número 30 y... Listo. Abrir bandeja de uso compartido, buscamos la de neumonía. ¿Listo? Le sale... Hola, señor. Ok. Entonces, ¿será que le doy proyectar? Sí, claro, sí, señor. Dele ahí en el botón de proyectar normal y las diapositivas se nos proyectan en pantalla completa a nosotros. Nosotros vemos exactamente lo que usted ve. Listo. ¿Ahí ya? ¿Por fin? Sí, señor. Sí, sí, señor. ¿Los tengo aburridos? No, no, señor. Uy, ese silencio es que sí. Uy, les voy a hacer quiz. Bueno, entonces... En la figura B es una neumonía bacteriana. En la figura B es una neumonía viral. ¿Qué deben derrar ustedes ahí? Sin leer lo que dice en la parte de abajo. Entonces, ¿pueden ver mi mouse moviéndose? Sí, pero las tres son más infiltradas y es como más opuesta que la otra. El mouse no se ve, doctor. No. Dale click derecho ahí sobre la diapositiva. A ver si te sale la opción de sacar el puntero. Dale click derecho. Ahora sí se ve el mouse, doctor. Ahora sí se ve el mouse. Bueno, entonces vea. ¿Quién habló ahorita? ¿Ana o Sofía? Sofía, doctor. Ok, Sofía. ¿Qué estás diciendo que te alcancé a escuchar entrecortado, por favor? Que en una se ven como más infiltrados, como más opacidad que en la otra. Bueno, entonces, chicos, vean. Eso está muy bien. Si ustedes ven acá, acá hay como algodón, ¿cierto? Unos punticos blancos. Aquí, 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 aquí. Vean acá este grande que hay, ¿sí? Es a nivel del ilio pulmonar. Esta es en el patrón viral. Entonces, le damos qué dice. Engrosamiento pedibronquial bilateral en localización para elear junto a teletraces segmentales en lóbulo superior derecho. Que son todas estas que se ven acá. ¿Listo? Hay una elevación. Si se alcanza a dar un poquitico de horizontalización en esta. Vean que acá también hay los mismos punticos blancos, todos para elear. Esta es viral. En la bacteriana, vean. En la viral está todo negrito el pulmón. ¿Sí ven? Está completamente en los dos pulmones el revólito. En la bacteriana, vean, que se borró el pulmón derecho. Se ve como grisecito ahí, como que ahí hay algo como que sí, como que no, ¿cierto? Acá se ve el tema del hígado. Es el broncograma, ¿no? ¿Cuál, el A o el B? El A. Muy bien, doctor. Entonces, en este hay una condensación, ahí está el signo de la silueta. Es un foco de neumonía con patrón netamente bacteriano en el lóbulo inferior derecho. ¿Listo? Entonces, y vamos a pasar a la siguiente. ¿Qué les llama la atención de esta? Grandísima. Ojalá uno quisiera ver una radiografía así de hermosa. Chicos. Señor, doctor, no te escuché bien. ¿Qué vende raro en esta? Les voy a ayudar. La de la izquierda. En la A, el lóbulo superior derecho. Ajá. ¿Qué pasa en el lóbulo superior derecho? O sea, es como si fuese una masa, como... No sé cómo decirlo, como... No sé si fibrosado, tal vez. Se ve un borramiento, se ve un borramiento total, exacto. Se ve blanco, grandísimo, ya, a nivel apical. O sea, todo el lóbulo superior, hasta casi, casi es todo, ¿cierto? Parece un balón de micro metido allá transparente, que está tapando. Si ustedes alcanzan a ver acá, se ve un engrosamiento. Vean el corazón, como viene acá y aquí hay... Aquí tiene un engrosamiento en esta parte. ¿Sí? Por el tema de la congestión que hay. Vea que ese engrosamiento aquí desapareció. ¿Sí ven? Entonces, vea cómo radiológicamente también... Vea que las rejas costales intentan estar horizontales. Ya tiene que haber una horizontalización en esta neumonía como tal. Entonces, vea cómo los signos de atrapamiento se ve espectacular. Alcanzan a ver unas pequeñas atelectasias inferiores. Veanlas aquí. Vean estas lesiones pequeñitas acá. ¿Ok? Y ese fue 10 días después del tratamiento farmacológico. ¿Ok? Ok. ¿Qué ven de raro acá, chicos? ¿Qué ven de raro acá, chicos? Sí. ¿Aló? ¿Doctor, ¿se te fue el audio? No. Yo les preguntaba que qué se ve ahí. como las bolitas esas que nos describías allá doctor yo veo en el izquierdo yo veo como esas bolitas que nos describías para la infección viral ok pero en el otro pulmón o sea en el pulmón en el otro se ve el blanco medio pulmón ¿cuál es el pulmón afectado? ¿cuál es el pulmón afectado? a ver ¿el derecho o el izquierdo? ¿los dos? ¿qué les llama la atención de esa radiografía chicos? yo veo que ¿cómo? ¿los dos están afectados? es una neumonía alveolar multifocal sí señor sí señora perdón ambos están afectados el uno apical derecho y el otro medial ok hay hartos infiltrados se ve el broncograma aéreo marcado vean este broncograma aéreo acá vean este broncograma aéreo acá marcado vean esta belleza ¿listo? entonces está afectado los dos lados muy bien bueno diagnósticos diferenciales bueno ya hablamos de este entonces la correlación clínico-etiológica y radiográficamente entonces esta presentación como dice mi hija de fina coquetería la logré encontrar acá está el resumen del resumen del resumen mejor dicho súper práctica entonces la neumonía típica por neumococo hemófilos influenza staphylococos esteropiogenes la edad habitual es a cualquier edad pero principalmente en términos de tres años ya en la típica con inicio brusco fiebre afectación del estado general sin antecedentes familiares una tos productiva sin síntomas asociados con hipoventilación y crepitantes localizados y una radiografía cuando puede estar con o sin derrame pleuro un hemograma con una gran leucocitosis y neutrofilia una PCR elevada y una procalcitonina mayor de 2 nanogramos sobre mililitro en la neumonía atípica virial que ya hablamos que es por virus virus incitial respiratorio y adenovirus decíamos que es el menor desde 3 o 4 años suele ser de inicio insidioso con un sin fiebre con un estado general conservado antecedentes familiares simultáneos con una tos productiva más o menos en esta van a haber síntomas como mialgias y una conjuntivitis en la escultación van a haber crépitosis y violencias bilaterales con infiltración intersticial hiperinsuflación aterectasias la procalcitonina van a ser negativas y en la neumonía atípica esto está la atípica viral y la neumonía atípica ya que sea milcoplasma o clamidia encontramos que la edad es en niños ya mayores también el inicio va a ser insidioso el estado va a estar conservando antecedentes distantes tos va a ser una tos más irritativa con cefalea mialgias van a haber crépitosis y violencias unibilaterales variables y en esta va a haber infiltrado intersticial sin condensación bueno denme un segundito chicos porque ya me empezó a dar acá donde estoy y me estoy quemando y denme un segundito un segundito y 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 ¡Suscríbete! Ya regresamos. Bueno, ¿me escuchan, chicos? Ok. Sí, señor. Listo. ¿Qué les pareció esa diapositiva? ¿Es cierto que está re completísima? Como para sacar el parcial de ahí, doctor. No, es que de ahí ya hay tres preguntas, por si no se han dado cuenta. En esta presentación ya tengo tres preguntas del parcial. Ahorita se las voy a enviar al doctor Delfín. Bueno, como han estado tan juiciosos, entonces ya han logrado sacar las tres preguntas. ¿Cuáles se creen ustedes que va a ser? Doctor, ¿cuál es el virus más común en los niños, o bueno, los agentes causales más comunes de neumonía en los niños menores de un mes? ¿El agente causal más común en los niños menores de dos años? ¿Cuál es el virus más común en los niños? ¿Cuál es el virus más común en los niños? ¿La Lola Basteriana? No, chicos, ustedes están muy juiciosos. Felicitaciones. El síntoma, síntoma cardinal de la neumonía. Ajá. Bueno, síntoma, no, sino signo, qué pena. Ok, bueno. Bueno, eso es lo importante. El examen va a estar facilito. Bueno, entonces, ya vamos terminando. Bueno, espero que acá me coja la señal. Entonces, ¿pueden ver el flujo grava? Sí, señor. Listo. Esto se acaba de las guías de práctica clínica del Ministerio de la Protección Social, actualizado ayer. Hablaba sobre la neumonía. Un niño menor de cinco años que presente tos, fiebre y respiración rápida, si adicional a eso presenta algún signo de peligro con tirajes o saturación por debajo del 94%, se considera neumonía grave. Si no presenta ningún signo de peligro, se va a considerar neumonía netamente. Ok. También es importante el tema de saturación, ya que hablamos acá de la saturación. No es lo mismo saturar a mil metros sobre el nivel del mar, que a dos mil metros sobre el nivel del mar, que a tres mil metros sobre el nivel del mar, ¿cierto? ¿Cuánto es la saturación normal para Villavicencio? ¿Cuánto esperan ustedes si ustedes colocan un pulsoxímetro y encontrar la saturación de un paciente? Villavicencio es como más de tres mil quinientos, ¿cierto? Villavicencio está a cuatrocientos metros sobre el nivel del mar. ¿A cuánto estamos, doctor? Como a cuatrocientos metros sobre el nivel del mar. Entonces, lo de nosotros es por encima de noventa y cuatro, está de noventa y cinco por arriba. Muy bien. ¿Y los de Bogotá? Ochenta y cinco por arriba. No. Ochenta y cinco es dos mil quinientos metros, ¿cierto? Ah, ok, sí, de ochenta y seis. Muy bien. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué creen que es importante el tema de la saturación? Porque este puede ser un indicador de gravedad, ¿no? Por el que, pues, así puedo ver que tanto aire le está llegando al cuerpo, digamos, en términos generales. Exacto, porque la oxigenación, volvemos al mismo patrón que hablaba sobre el patrón de oro, ¿ok? Si nuestro paciente está con una, con una desaturación, pues es un criterio para qué? Es un criterio para, es un criterio de gravedad, ¿cierto, chicos? Entonces, la neumonía, ¿cómo se clasifica por su gravedad? Entonces, la neumonía se clasifica en leve, moderada o en grave. Ok, en los pacientes lactantes, encontramos que la temperatura, si es menor a 38.5, se considera una neumonía leve a moderada. Esto no es del todo cierto. Vuelvo y les digo, la fiebre en el lactante no es tan frecuente, ¿ok? Si la frecuencia respiratoria es por debajo de 50 y hay retracciones leves y el está tolerando la vía oral, se considera en una neumonía grave, leve. Pero si en este paciente encontramos todos los signos de dificultad respiratoria con retracciones moderadas, arreteo, cianosis, apnea, quejido, intolerancia a la vía oral, taquicardia, un tiempo de recapilarización mayor a dos segundos, pues ya son unos criterios para el lactante de hospitalizar, ¿ok? Que son criterios de gravedad. En los niños mayores, realmente es los mismos criterios de lactante, pero en este vamos a encontrar disnea moderada y no van a haber vómitos, ¿ok? Mientras que en los niños mayores, los síntomas o los signos anteriores sumados al tema de deshidratación y de cianosis son criterios de neumonía grave, ¿ok? Entonces, el tratamiento. Hasta acá, ¿algo para comentar? Chicos, ¿algo para comentar hasta acá? No, señor. Bueno, entonces ustedes me van a enseñar el manejo. Porque es que ahí se los tengo muy, 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 muy graneadito. Entonces, vamos, bueno, por tiempo me toca decírselos, pero ¿cuál es el manejo ideal en una neumonía típica? Ambulatorio y hospitalario. Pues, doctor, en la típica se habla del manejo con ampicilina más una aminoglucosida. Y se habla que en los neonatos siempre se tiene que hospitalizar. O sea, no se puede dar manejo ambulatorio. No sé si estoy bien ahí. Está muy bien, doctora. Ningún paciente neonato puede irse en el manejo ambulatorio. Ninguno. Ni porque iba al respaldo de la clínica o del hospital. Entonces, en la neumonía típica se recomienda manejo oral con la excelente y honorable amoxicilina a una dosis de 90 miligramos kilogramos día. ¿Listo? La guía dice de 80 a 100. Pero los infectólogos, en especial los infectólogos pediatras, han logrado vivenciar y en estudios en Brasil encontraron que la amoxicilina 90 miligramos kilogramos día dividida cada 12 horas tiene un perfil de eficacia del 95 al 98%. ¿Listo? Respecto a la hemófilos influenza B, ya no es un patógeno común. Entonces, el tema de la administración de ácido clavulánico, salvo en los niños que no son vacunados. Niños no vacunados. El movimiento antivacunas que va creciendo con el paso del tiempo está haciendo que nuestros pacientes vuelvan a sufrir. Sus co-infecciones. Entonces, el tratamiento empírico de la neumonía, si la neumonía es no complicada y el niño está vacunado frente al hemófilos influenza, se va a dar con la amoxicilina. ¿Listo? En el tratamiento hospitalario, efectivamente, la ampicilina, dosis de 200 miligramos kilogramos día, cada tres a cuatro veces al día. Y posterior a 24 horas de apirexia, se puede iniciar la amoxicilina. Amoxicilina oral, en forma voluntaria, hasta completar de siete a diez días de tratamiento. ¿Listo? Si nuestro chiqui no está vacunado frente a hemófilos influenza, entonces se recomienda la amoxicilina con ácido clavulánico a la misma dosis de 90, ¿ok? Acá dice de 80 miligramos kilogramos día, pero vuelvo y les digo, en la última actualización que se tiene de infectología pediátrica, habla de 90 miligramos, siempre tomen ese rango de 90 miligramos kilogramos día. ¿Listo? Doctor, qué pena. Es que no te escuché. En el no vacunado, amoxicilina, 90 miligramos kilogramos, más ácido clavulánico. No, sí. Ah, bueno, sí, 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 sí. Si no está vacunado, es amoxicilina, más ácido clavulánico oral. Pero si el paciente está vacunado contra hemófilos influenza, es solo amoxicilina, 90 miligramos cada 12 horas, ¿ok? El tratamiento por 7 a 10 días. Por favor, siempre den en neumonías, denlo por 10 días. ¿Qué efectos secundarios hace la amoxicilina? Intolerancias gastrointestinales, diarrea. Entonces explíquenle a los papás que ese paciente va a tener diarrea, ¿ok? Eso es algo importante ahí. Y en el tratamiento ambulatorio, que no está vacunado contra hemófilos influenza, amoxicilina con ácido clavulánico. Pero si está vacunado, solo amoxicilina. Si es hospitalario, ampicilina, ¿ok? Y en el tratamiento hospitalario se va a dejar cefotaxime. Idealmente las cefalosporinas tienen una buena respuesta farmacológica. Si hay una neumonía con un derrame pleural, las cefalosporinas, ¿listo? El cefotaxime a 200 miligramos kilogramos día. Y si hay una neumonía con absceso, entonces, o neumonía necrotizante, cefotaxime más clindamicina, ¿ok? Y si el paciente llega a ser alérgico a la clindamicina, el uso del meropenem. En las neumonías de características atípicas, que esto era lo que yo les preguntaba a ustedes, chico, el tratamiento en niños menores de 3 años suelen ser tratamientos netamente sintomáticos, ¿ok? En neumonías atípicas. ¿Por qué? Porque ya vimos que la incidencia es netamente viral. Pero si estos niños son mayores de 3 años, se recomiendan los macrólidos. ¿Qué macrólidos conocen ustedes, chicos? Eritromicina, claritromicina. Ok, eritromicina, claritromicina o acitromicina, ¿listo? Acitromicina, sí, señor. Esas son las 3. Muy bien, entonces. ¿Y las dosis se las saben? En niños, no, señor. Ok, entonces, ¿qué esperamos, chicos? Entonces, les voy a ayudar. La acitromicina es de 10 a 20. La más fácil. Cada 24 horas por 3 a 5 días. La otra es de 30 a 40 y la otra, no se las voy a decir. Entonces, lo tienen que saber, ¿ok? Entonces, en las neumonías que no son clasificables con los criterios, que tengan uno o dos criterios solamente, se va a manejar como si fuera una neumonía atípica en niños de 3 años. Pero en niños mayores de 3 años, el uso de los macrolíos está indicado. ¿Ok? Y en cualquier edad, si vemos una neumonía grave, el uso de la ceftriaxona o la ceftriaxime más el uso de los macrolíos endovenosos. Perdón. En la NACA típica, que es a partir de los 4 o 5 años, se va a utilizar el tema de la claritromicina o la citromicina. A mí personalmente me gusta más la citromicina, aunque eso es dependiendo de cada paciente y de cada respuesta. ¿Ok? Yo personalmente la manejo, me va muy bien. En la neumonía atípica, en paciente por debajo de esta edad, si esta es moderada o grave, va a haber sospecha de clamidia trafocomatics, en cuyo caso se va a recomendar el tema de los macrolíos. ¿Ok? Al igual que la bordetela pertusis y para pertusis, el tema de los macrolíos tiene una respuesta farmacológica espectacular. Y, como les decía, la citromicina por 5 días y la clarita por 10. Este fue un mini resumen que encontré aquí de la Universidad del Norte. ¿Ya? Realmente, pues, me parece como práctico. ¿Ok? Entonces, como les decía, la eritromicina de 30 a 40. La clarita es de 15 miligramos kilogramos día. ¿Por qué? La citromicina. La claritromicina, ¿para qué tipo de neumonías que era? O sea, bueno, los macrolíos, ¿para qué tipos de neumonías que era? Debo acá. A-ti-pi-cas. Míralo acá. ¿Puedes ver el mouse? Neumonías atípicas. Listo, doctor. Muchas gracias. Entonces, míralo acá. Acá este está más. Este resumen está muy cuqui precisamente por ello. ¿Listo? Entonces, los esquemas antibióticos, las dosis de una vez se las resumieron a ustedes y el tiempo de intervalo que se da. ¿Ok? Entonces, en este paciente. En el paciente neonato. ¿Ok? O pacientes no críticamente enfermos o no tóxicos. En los neonatos se recomienda la ampicilina más los aminoglucosios, como lo dijo la doctora. Muy bien. ¿Ok? En segunda línea, la ampicilina con cefalosporina de tercera generación. O la oxacilina con cefalosporinas. O oxacilina con los aminoglucosios. ¿Ok? En el manejo de la oxacilina con la cefalosporina de tercera generación es en casos de sospecha por estafilococo. ¿Ok? Y en la oxacilina con el aminoglucosido es cuando está excluida la infección del sistema nervioso central. De uno a tres meses, en el paciente a febril, el uso de los macrólidos. En el paciente febril o con deterioro clínico, se recomienda la ampicilina o cefalosporina. De tres meses a cinco años, el uso ya es con ampicilina endovenoso, penicilina cristalina, se aproxima a ampicilina sulbactam. Y en las neumonías atípicas, en mayores de cinco años, se recomiendan los macrólidos. ¿Ok? O en las neumonías típicas, el uso de la penicilina cristalina o de las cefalosporinas. Eso en el paciente no tóxico. Ahora, en el paciente netamente tóxico, pues realmente en el paciente de uno a tres meses, se maneja ampicilina con el aminoglucosido, ya de tres meses a cinco años ya se escalona a cefalosporinas de tercera generación. Y en mayores de cinco años, lo mismo cefalosporinas de tercera generación. ¿Listo? Si hay sospecha por estafilococo, pues adicionar oxacilina y vancomicina. ¿Qué complicaciones nos da la neumonía? Entonces, nos da el derrame pleural y la absedificación. ¿Listo? Que en el tema de la absedificación es la neumonía necrotizante, el tema de empiemas. Y en el derrame pleural es la principal complicación de la neumonía, ¿ok? Y esto se da por un fracaso en el tratamiento. Quienes están aquí, hay que para tener más frecuente el estertococoneumoní, seguido de estafilococobrius y piollans. Entonces, vean el neumoní, cómo está metido en todo. Y aquí les traje un resumen sobre el derrame pleural, que es la formación en sus tres fases iniciales. ¿Listo? Que están descritas por LIFE y que vamos a recordar los criterios de LIFE y ya lo saben al derecho y al revés. Entonces, inicialmente va a haber una inflamación del palenquima pulmonar que va a ir hacia la pleura visceral y va a haber una reacción pleural, ¿ya? Que es lo que se conoce como una pleuritis seca. Aquí no va a haber absolutamente nada de líquidos ni nada, pero va a empezar un roce y va a empezar el dolor pleural que es característico. ¿Listo? Si esta afectación se progresa en la paquipleuritis, entonces va a empezar una fase de exudado y en esta fase líquido pleural va a haber una glucosa y un pH normal. Pero ya empieza la fábrica de fibrino purulenta o intermedia en la cual va a haber un aumento de fibrina, la migración de polomiolfonucleares, todo el tema de la lactato deshidrogenasa, deceso de glucosa y el pH. ¿Por qué? Porque hay depósitos de fibrina y que se van a formar compartimientos a nivel del espacio pleural. Si esto progresa, que es lo que convencionalmente pasa, ¿qué va a hacer? Vamos a pasar a una fase que se llama la fase organizativa. Aquí va a haber un desarrollo fibroblástico que va a haber afectación desde la pleura visceral hacia la parietal y se va a generar como una cáscara pleural, que es la misma paquipleuritis. Esta puede ser restrictiva, la cual va a conllevar a una función pulmonar. Esto también es lo que está pasando con el SARS-CoV-2, que son complicaciones secundarias. No por el mismo virus, sino por las bacterias que hace la colonización del patrón respiratorio. Por eso les digo, la asociación virus-bacteria cada vez va a más de lado humano. Entonces, ¿qué tipos de derrames pleurales encontramos? Entonces, tenemos el derrame pleural simple, no complicado, complicado y el empiema. Entonces, el simple es que hay líquido pleural exudativo con infección pleural y psilateral. El no complicado es la misma acumulación de ese líquido pleural que no está infectado y que no necesita tubo de toracostomía. ¿Ok? Y el complicado es que está ese líquido pleural, pero ya está infectado y necesita de la toracostomía para poder resolver, digamos, que un derrame pleural no complicado con cobertura antibiótico alcanza a responder. Ya cuando no hay respuesta a ello, se requiere de cirugía para el tubo de toracostomía, perdón, para el drenaje del mismo, y el empiema, que es cuando ya ahí puse en el espacio pleural que dependiendo de la complicación de este empiema, conllevaría a una lobectomía parcial. ¿Ok? Entonces, clasificación y características de estos derrames paraneumónicos y el empiema. Esto es pura medicina interna, pero que la traigo a colación aquí, porque también está en pediatría. Entonces, tenemos el derrame paraneumónico no significativo, que es un derrame menor de 10 milímetros, que se ve a nivel de la radiografía. Tenemos el paraneumónico no complicado, que es mayor a 10 milímetros, pero en el cual la glucosa está aumentada, el pH está aumentado y la lactato de ciruganías está disminuida, y en los cultivos son negativos. Está el derrame pleural leve, complicado, en el cual el pH está de 7 a 7,2, la lactato de ciruganías está aumentada en 1.000, la glucosa sube a más de 40, y los cultivos suelen ser negativos. Está el derrame complicado simple, en el cual el pH es menor de 7, con el lactato mayor a 1.000, la glucosa es menor a 40, y hay granocultivos positivos, en la cual no están los compartimientos, ni hay pus. Está el complicado complejo, que es el pH bajo, la lactato elevada, la glucosa baja, ya hay cultivos, pero ya hay compartimientos, ya se formaron compartimientos, que no hay pus, y hay empiema, el empiema no complicado, que es el pus libre, y está el empiema complicado, que es pus con los compartimientos múltiples. ¿Ok? Categorización del riesgo de mal pronóstico en pacientes con infección pleural, pues, entonces, dependiendo de la anatomía del espacio pleural que esté afectado, entonces, si hay un mínimo derrame pleural, menor a 5 centímetros, y en el hallazgo bacteriológico del líquido pleural es desconocido, se considera como una categoría 1 y es un riesgo de mala evolución de muy bajo, no requiere de drenaje. Si hay un derrame moderado, mayor de 5 y menor del 50% del hemitórax, con una bacteriología de líquido pleural negativo, y un pH mayor a 7, 7.2, se considera una categoría 2 y el riesgo de mala evolución ya es bajo, todavía no requiere drenaje. Cuando hay un derrame grande, mayor del 50% del hemitórax o compartimiento con cultivos de líquido pleural con grano cultivo positivo y un pH menor de 7.2, ya se considera una categoría 3, que es moderado y sirve, necesita drenaje, y en una anatomía del espacio pleural irrelevante, pero que hay pus netamente, en este la evolución es muy, muy mala realmente, necesita drenaje y unidad adecuada intensiva. Los criterios de LAIC, como ustedes ya lo conocen, que miden el pH, la glucosa, la lactato deshidrogenasa, el tema de cultivos, para ver si es no complicado, complicado, el tema del empiema. Estos criterios de LAIC siempre los sacan en rotación, siempre los sacan en las residencias, entonces, de pronto lo saquen en el examen, uno nunca sabe, y el tratamiento de elección en estos casos de empiema es la cepotaxima 200 miligramos kilogramos día, dividido en tres dosis. Entonces, ya para terminar, porque creo que están cansados de tanto conocimiento hoy, unos conceptos fundamentales. La neumonía bacteriana en pediatría va a obedecer a dos etiologías principales, que va a ser estretococo neumoni, que está a toda edad, y el micoplasma neumoni, que es lo que se da en escolares y preescolares. Ocasionalmente van a haber otras etiologías, que es como el hemofilus influenza, las no tipificables, el estretococo pioyens, el estafilococo dorado, que es considerado actualmente un patógeno asociado a neumonías nosocomiales, netamente. El diagnóstico de neumonía presuntamente bacteriana más frecuente y fácil de plantear es en escolares, en lactantes. Debe surgir del juicio semiológico, imaginológico y los exámenes generales en cada paciente, lo que les he venido inculcando en esta presentación. El tratamiento de elección para la neumonía ambulatoria a toda edad, superior a tres meses, es netamente la moxacilina. ¿Ok? El tratamiento de elección inicial para la neumonía de manejo hospitalario a toda edad, superior a tres meses, es la penicilina o ampicilina endovenosa. La dosis recomendable de penicilina sódica y ampicilina para tratamiento empírico de la neumonía en paciente que esté hospitalizado es de 100 a 200 mil unidades kilogramos día y de penicilina y de ampicilina de 200 miligramos kilogramos día cada seis horas. Y aquí tenemos el resumen de lo que decía pediatría al día que es el tema de los antibióticos y de la elección que es lo que hemos venido hablando todo el tiempo. Por favor, recomendación, aprendanse en este cuadro. No voy a decir nada más. Ahí está uno de los grandes resúmenes de manejo farmacológico global de la pediatría en general. Si ustedes se saben, este manejo tiene el 50% de la pediatría en el bolsillo. Bueno, según el IEPI, coloqué el tema netamente de todo respiratorio para ello. Entonces, IEPI habla sobre bronquiolitis grave, bronquiolitis, sibilancias, sibilancias recurrentes y recurrentes. ¿Ok? Que eso es el patrón respiratorio. Pero como estamos en neumonía y no cumple con ningún criterio de ello, pasamos a este cuadrito. Entonces, ¿qué es neumonía grave? Cualquier signo general de peligro acompañado de tiraje subcostal con una saturación por debajo del 90% en una altura superior a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Se recomienda administrar oxígeno, iniciar un antibiótico apropiado, tratar el tema de la fiebre y el refiera, que es referir urgente a un hospital siguiendo las normas establecidas. Si tenemos un paciente con respiración rápida, se considera una neumonía y lo mismo, el antibiótico apropiado, tratar la fiebre, aliviar la tos, enseñar a la madre a cuidar el niño y los signos de alarma que hay que recomendarle a la madre. Y en el tema de tos o resfriado, si no hay ninguno de los otros síntomas, sino solamente los síntomas, entonces se va a hablar con la mamá al respecto de todo ello. ¿Ok? Si el niño tiene menor de dos meses, si el niño tiene menos de dos meses, el promedio de respiraciones es de 60 respiraciones por minuto. De 2 a 11 meses, 50 respiraciones y de 12 meses a 5 años, 40 respiraciones por minuto. ¿Listo? Entonces, acá tienen la otra tabla sobre manejo farmacológico, mejor dicho. Si no quedó claro con esto, me voy a ir por bien servir. Entonces, tenemos que en el tema de la neumonía, ya, no neumonía grave, sino solamente la neumonía netamente, el manejo de la moxacilina. Ah, vea que en este cuadro sí lo tienen de 90 miligramos kilogramos día. Digo que ya los traigo más actualizados, chicos. Entonces, la moxacilina 90 miligramos kilogramos día, hasta se los tiene calculado por el peso del paciente y dependiendo de las presentaciones que vengan. De 250, de 500, 750 o de 1.000 en 5, dependiendo. ¿Ok? Igual cuando nos veamos en APA, vamos a enseñarle cómo hacer la regla para administrar medicamentos, que es algo que tienen que saber ustedes. En la neumonía grave, pues el tema es la penicilina cristalina cada cuatro horas. ¿Ok? De 250 mil de unidades y en la ampicilina de 200 miligramos kilogramos día. Ampicilina siempre son 200 miligramos kilogramos día en neumonía grave. Ojo con eso. ¿Listo? Todo el tema de medidas preventivas y el tratamiento adicional a los síntomas del resfriado, que es el acero nasal, el exceso del abrigo, adecuada hidratación y alimentos en pequeñas cantidades y con mayor frecuencia. Algo de la poca bibliografía, me hizo falta colocarles ahí pediatría al día porque les saqué las citas bibliográficas. Realmente, pues si quiere, continuamos. No, mentiras. Los voy a dejar descansar porque de pronto están cansaditos. ¿Alguna pregunta? Pues principalmente con el tratamiento, doctor, pero en APA, en APA, si nos tiene paciencia, las podemos resolver. Sí, claro que sí, se trata es precisamente de eso. Ok. Sí, señor, de podernos equivocar en APA. Tuvieron una semana. No se preocupen. Uno puede llevar un año y todavía no aprende esto. Pero de eso se trata. Pero sí necesito que por lo menos se aprendan las dosis. Ok. Cómo se calcula la dosis. Vamos a colocar los casos porque es que yo les armé APA precisamente con patrón respiratorio también. Son 14 temas. Vamos a durar más o menos de 5 horas en APA dos veces a la semana que va a ser miércoles y viernes. Entonces, en ello espero recuperar el mes que no hemos podido iniciar en forma para dejar los duchos, duchos. Bueno, hasta acá les dejo porque nos hace falta como otras 50 diapositivas de solo neumonía. Entonces, voy a dejarles acá y mañana que tienen ustedes en la tarde. Sofía. ¿Cómo? Pues, el doctor Delfín, yo hablé hoy con él para cuadrar otras cosas y me dijo que él nos da brioncolitis y asma, pero pues tú no lo ibas a dar. No sé si lo dejamos con Delfín o contigo. Pues hagamos una cosa, ¿eso lo van a ver mañana? Pues en el transcurso de esta semana vemos esos y los temas que faltan que es CRU, y otro que se me va en este momento. Porque nosotros tenemos faringitis y otitis y tenemos CRU y asma, pero si van a ver asma con Delfín entonces hagamos una cosa, yo entro a la charla con Delfín y les saco aportes para hacerlo más práctica. ¿Les parece? Sí, señor. Entonces, nos faltaría ver contigo son los de otitis, sinusitis, y pinoparengitis. Sí, excepto con neumonía, ya lo vimos, se acordarán ahorita que lo leamos. Ya. En general, bueno, en general entonces, no sé si quieren dejarlo acá o quieran continuar. Pues no sé dónde estén mis compañeros ahorita para continuar. Creo que están cansados, ya con el silencio me dijeron todo. Bueno, entonces, dejémoslo hasta acá. Confírmame mañana, si no mañana en la tarde, a las seis hacemos esta reunión de paringitis o titis y eso y con eso nos colocamos al día y el miércoles y el miércoles vemos asma y crúb con delfín. Asma y bronquiolitis, digo. Que para eso tienen que volver y leer todo lo del virus insitial respiratorio que les leí al derecho y al revés. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, mañana pues a las seis de la tarde o en la mañana o en la casa. No, en la mañana me queda imposible y en la tarde estoy con semiología me queda imposible. Entonces, mañana me tocaría en la noche sobre las seis de la tarde pero si no tienen nada programado mañana a las seis de la tarde. No, pues mañana iniciamos las prácticas de pediatría es en la tarde creo que están hasta las seis o siete de la noche no sé porque de pronto sería para reunirnos más bien a las siete. Bueno, sí, ahí cuadramos. Sí, o sea, yo te voy avisando digamos después de las seis apenas estemos libres. Sí, igual que ya como adelantamos mucho ya hablamos de estretococo ya hablamos de virus insitial respiratorio el manejo de aquí en adelante ya va a ser casi similar ¿listo? Porque aprendan oído, nariz, boca y pulmón son similares en su interior. ¿Ok? Entonces, esta mnemotécnica la vamos a ver. Bueno, chicos, pregunta, ¿les pareció muy compleja la presentación? Muy larga, muy desgastante. Sincerícense, por favor. Pues sobre todo el tratamiento, doctor, es como lo más canzón de todo el tema. Ok, si tú ahorita revisas la presentación en las últimas diapositivas, ahí tienes el resumen de todo, no te angusties con eso. Ese es el miedo de todo un médico cuando llega a pediatría. ¿Ya? Pero créeme, mira, apréndete, la moxacilina, la moxacilina con ácido clavulánico, que es la misma dosis de la moxacilina. Macrolido, que son acitromicinas, claritromicinas, eritromicinas. La dosis. Penicilina procaínica, ampicilina, vancomicina, si es el caso, o oxacilina. Uno lo ve al comienzo grandísimo, complejo y todo, pero si tú te pones juicioso ahorita en las siguientes dos horas y haces un mapa conceptual, créeme que te queda práctico y cuando lleguemos a APA, ya tú lo sabes manejar. ¿Listo? Tranquilos, no se angustien con las dosis, porque ese es el dolor de cabeza de todos nosotros los médicos cuando empezamos. Listo, doctor. Bueno, chicos, como no hay nada más, los dejo entonces un fuerte abrazo. Cinco para todos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.